Hola, somos los instructores del ballet municipal de Sucre, te mandamos este tutorial de baile para que puedas platicar en tu casa y así te distraigas en este tiempo de cuarentena, te mandamos un saludo. ¡Aplausos! 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 ¡Vámonos al Tincu de Mancha, la fiesta más linda del año! ¡Vámonos al Tincu de Mancha, la fiesta más linda del año! ¡Aplausos! 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 en nuestras redes sociales ¿Quiénes somos? ¡Munizamos!